Ahí va, ¿qué quilombete que hay con la apertura de Carlos Chávez? Yo, hay temas en los que no me quiero meter, pero me gusta, no me gusta, me meto y no sé. Ticero nos pone aquí, Flavia Pochesato me agrandó la letra porque estoy viejita y cada vez me lo menos. Gracias Flavia, querida. Mira, ahí te quedas. ¡Ay, qué genial! Después, bueno, Flavia, después el señor Facundito, Elías, nos va a contar una noticia de un pasajero un poco raro, extravagante, extraño, que lo han tenido que parar y sacarle unos bichos. Me gusta hacer este, ayúdeme que hoy estoy trabajando. La intriga, la incógnita, la incógnita, no me sale la palabra. La intriga, la incógnita, la duda. El suspenso. Ay, con la voz que me lo dijo, Lila Chupens. Y ya vamos a volver con esos temas paranormales. Yo no los toco porque les juro que en mi casa oigo ruidos desde que hablamos de eso. Así que dije, no, son señales, Coqui, no te metas con los congos. Ay, no, 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 me avisa un tema y yo quiero preguntar. En Navidad, ¿aparecen los espíritus de los que ya no están a compartir con nosotros? ¿Andan dando vueltas alrededor de la mesa? No, 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 no hablamos de gente con cuernos acá. ¡Oh! ¡Qué ríos, qué ríos! Hay gente paranormal. Hay gente paranormal, no, no, bueno. Anormal seguro. Bueno, ya vamos a tocar ese temita y me gusta el incógnito de hoy, el... no me sale la palabra. ¡El enigmático! ¡El enigmático! ¡Estoy vieja! El enigmático, esa noticia que tiene Facundo, un hombre que llevaba en su equipaje, que lo tuvo que detener la policía. No, 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 momentito, momentito, ahora me dice, no, no, no. Ahora, ese hombre es paranormal. Paranormal, un taranormal. Paranormal. Escuchando la cosita, Fochessato, volvemos al temita. Ah, 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 Emeterio Farías, ay, criticó la ausencia de cuarteto en la fiesta de Carlos Paz. ¿De qué se ríe, Fochessato? ¡Baselonasta, Coggi! ¿Es verdad? ¿Es verdad? No, es verdad que no, el gasta más baratito. Es verdad. Emeterio Farías sabemos que, bueno, es uno de los productores número uno de lo que es la movida cuartetera en Córdoba, en todo el país, en realidad. En realidad, léalo usted, yo no me quiero meter en problemas, porque tengo también mi postura respecto al temita. A ver, adelantenos. Bueno, en este caso, como fue muy anunciado con bombos y platillos, finalmente el sábado se dio la apertura de la temporada del verano en Carlos Paz. Sí. Una fiesta que incluyó shows en vivo y como se había anticipado, como bien decía recién, con la presencia de algunos elencos, pero la polémica está puesta en la música. En este caso, quienes iban a ver como número principal el show eran los palmeras. Ahí escuchamos esta canción, que es oscuror, que los vuelve a poner como en el top one, si se quiere, de la música en nuestro país. Entonces, generó esta contratación polémica en el mundo del cuarteto. Y por eso quien sale a hablar en este caso es Emeterio Farias, que se mostró muy enojado, porque la municipalidad de Carlos Paz no incluyó a nuestra música representativa. No incluyó al cuarteto y dice, me da bronca, traen a los palmeras y no llevan a ningún cuarteto. En Córdoba, no vendemos Córdoba. Fue contundente, realmente fue contundente Emeterio Farias, porque justamente dice, estamos en Córdoba. Un número con todas las bandas que existen debería haber estado presente. Justamente, justamente el empresario cuartetero se despachó directamente contra las autoridades de la provincia y de la municipalidad de Carlos Paz. Cuando necesitan, estos son partes de los recortes o de las frases. ¡Oh, durísimo! Cuando necesitan en un acto político a un cuarteto, ahí llevan. Dicen, a nosotros nos gusta el cuarteto, pero acá es una fiesta de Córdoba. Hay que mostrar lo que hacemos en Córdoba. Respecto a algunas opiniones que argumentan que esta plaza turística concurre más gente de otras provincias, dijo que es mentira porque Carlos Paz está lleno de cordobeses y viven de eso. Perdón, perdón, perdón. Tengo mucho que opinar sobre esta noticia. Es mi opinión, por supuesto, sin desmerecer a nadie. Me encantan los palmeras, me encanta que la gente le vaya bien. Hay dos frases claves que yo estoy leyendo ahí, que dice, me da bronca, traen a los palmeras, que estoy completamente segura de que Sarías no tiene nada en contra de las palmeras, pero está hablando de la situación. Me da bronca que traigan a las palmeras y no traigan a ningún cuarteto. Esta frase que dice, en Córdoba no vendemos Córdoba, señoras y señores, hace años que la vengo sosteniendo. En Córdoba no se vende a Córdoba. Somos artistas, y me incluyo, nacionales, cordobeses, y no nos venden en Córdoba en el sentido figurado. No nos venden en el sentido de vender, sino de promocionar. No promocionan la música local, no promocionan los artistas. No te quieren meter en la gente y resulta que vas a eventos y la gente, pero los que manejan la cosa, la industria, o llámese como sea, político, o quien sea, quien no, que traigamos de Buenos Aires, que no sé qué. Estoy totalmente de acuerdo con el meterio. Estamos tratando de ubicarlo vía telefónica, no sé, me quiero comunicar con él para sacarlo al aire, para hablar de este tema, que para mí no es joda, porque no se trata de elenco, se trata también de música, y también dice, después decimos que defendemos cuarteto, hubo otra frase, Carlos Paz, ah, no, no, cuando dice de Carlos Paz se llena de Córdoba a veces, sí, en eso tiene razón el meterio, pero Carlos Paz es la plaza turística en verano número uno del país. Le pasa por encima a Madre Plata, y Carlos Paz se llena de gente de otras provincias. Totalmente. Lo que él está queriendo decir no es que no vengan de otras provincias, justamente se llena de cordobeses, pero también se llena de otras provincias, lo vivo a diario, cada vez que camino por la peatona de Carlos Paz, gente de todas las provincias, y ¿qué tenés que venderle a la gente de otras provincias? Córdoba. ¿Qué es Córdoba, gente? Cuarteto. Por más que algunos se hagan los que qué, groncho y no sé qué, Córdoba es cuarteto, es ferné, es alegría, es nuestro folclore. Es decir, no vas a Santiago del Estero y vas a escuchar trap, escuchás, ellos te venden Santiago del Estero, te venden los festivales de poncho, de la no sé qué, de todo, relacionado al folclore, que es su tierra. Yo he ido a Estados Unidos, a Punta del Este, a cuanto país se te ocurra, hablo en mi tonada, que es cordobesa, canto cuarteto, y la gente se vuelve loca. Los únicos que reniegan de Córdoba son los cordobeses. A mí me parece que, o sea, ojalá pudiéramos hablar con Emeterio al aire para que, bueno, nos amplíe este tema, pero creo que en definitiva es un poco lo que estoy diciendo yo. A mí me parece que tiene toda la razón del mundo. Esto no es en contra de alguien, sino a favor de defender la cultura. Esto lo aprendí de Alberto Plaza, que siempre me dijo, no hay que ponerse en contra de algo, hay que ponerse a favor. No es en contra de los palmeras, no es en contra de los políticos, es a favor de defender la cultura cordobesa. Será que yo estoy cantando cuarteto, homenajero, no tengo pero ningún tipo de vergüenza de ser cordobesa y llevarlo en la sangre. Los que te hacen los fifí, después van a una fiesta, los primeros que bailan es cuarteto. Entonces, es horrible que se inaugure una temporada, y no puede ser que todos, todos, todos de Buenos Aires, ¿cómo puede ser eso? De Santa Fe, los chicos de los palmeras, que para mí son unos cracks, no tengo nada en contra de ellos, creo que me eterio tampoco. Pero gente, es un tema que se presta para horas de charla, y me parece que tiene toda la razón del mundo, yo lo recontra, apoyo. La municipalidad yo creo que no sabía ni qué obras actuaban, yo de pedo conseguí dos entradas, por supuesto que no fui, porque ya me cayó mal que mi mamita tenga que llamar. Sí, va a estar, ah, no sabíamos que actuaba, listo, te doy las entradas. No, flaco, listo, gracias, no voy, regalen las entradas a Vinales, vayan, disfruten de la fiesta. A mí me parece una falta de respeto. Pero bueno, así estamos, es así. Yo voy, hago mi teatro, me vuelvo, pero me parece que no puede ser habiendo tantos grupos de cuarteto, tan grosos, que la rompen por todo el país, que traigan bandas de afuera. Porque vos también recién mencionabas a casos como Ulises, que estuvo en España hace muy poquitos días, que antes había estado en Cuba, la Mona Jiménez, digo, hay muchísimos artistas que son muy conocidos internacional e internacionalmente. Han traído a cantar el himno nacional, no me quiero meter más, y vamos a cambiar de tema, porque yo una vez que, saqueme eso, écheme, han traído a cantar el himno nacional a Córdoba artistas de Buenos Aires, y colegas que yo admiro, eh, y los adoro, las adoro y los adoro. Pero, eh, estás en Córdoba, estás haciendo un evento en Córdoba, acto político, o lo que sea, y traes a cantar el himno, a un porteño. O sea, algo está mal, ¿me entiendes? Bueno, es que justamente, mira, y con esto cerramos, Cogui es parte de lo que dice Emeterio sobre el final, ¿no? Y después decimos que defendemos el cuarteto. Es mi arco, ¿no? Defendemos el cuarteto, nadie defiende el cuarteto, estoy totalmente de acuerdo con él. Es una pena que se hagan eventos, todo. El himno, ah, llama alguien de Buenos Aires, es el trame de alguien de Buenos Aires, resulta que nosotros acordamos y decimos, oh, Buenos Aires, y nos aman, somos, pero, o sea, se tiran una alfombra roja prácticamente. Dale, cántate un cuarteto, dale, hacete algo de Córdoba, che, ¿querés un fernecito? O sea, qué pena, qué pena, gente, que Córdoba reniegue de Córdoba. Mándanos tu mensaje, tu opinión, al 351-859-0859. Y aguante Córdoba, como dice Rodigo en la canción, el acento lo debo, como una marca registrada. Sí, tengo un reviso.